Todas las semanas a la auténtica feria del agricultor de Pérez Celedón llega Guillermo Gamboa, quien se dedica a la siembra de Pejiballe hace unos 15 años. Este vecino de la Unión de San Pedro afirma que esta fruta se convirtió en una entrada importante, por lo que tiene varios sembradíos. Uno trae a la feria y ahí lo que pueda vender, pero sí tengo otros productos, como el mangostán, mamón, no mucho, pero tengo un poquito. ¿Y de Pejiballe en sí cuánto tiene sembrado? Como unas 200 matas, 150, no las he contado. Bueno, cuéntenos un poco, porque vemos aquí que variedades de Pejiballe, ¿cómo es esto? Sí, hay diferentes colores, hay machos que llaman, sin semilla, pero hay amarillos, hay rojos, ellos se matizan, la polinización. Entonces, uno siembra un Pejiballe rojo y le salen amarillos o le salen verdes, o la polinización. Entonces, no es un solo color, hay muchos colores. Y formas, hay largos y hay redondos y todo eso. El producto crudo es buscado, sin embargo, es más la venta si está cocinado. Se ven muy bonitos porque son machos y rallados. ¿Y cómo identifica usted eso? Por el tamaño del Pejiballe. Ajá. ¿Apenas para tomar cafecito? Apenas para tomar cafecito con mayonesa. Cocinado porque se vende mucho el cocinado, la gente prefiere a veces el cocinado. Más fácil, no tiene que gastar gas o electricidad. ¿Cuánto pesan esos racimos de Pejiballe? Andan en 5 a 15 kilos, promedio ahí. ¿Cuánto tiene que desembolsar la gente, más o menos en promedio, cuando hablamos de cocinados? Cocinados a 1.200 del kilo, y crudo hay de 700, 800 y 500 del kilo. ¿Cuánto termina una persona pagando por un racimo? ¿Cuánto podría terminar pagando? Es que depende del tamaño, si pesa 10 kilos puede valer 7.000 colones, o 5 kilos valdría 3.500. Los consumidores buscan variedad. ¿Cuál es el que buscan más? El rallado. ¿Cuál es el rallado? ¿Cómo es? Tienen así, este que tiene aquí rayitas, ve. ¿Por qué? Porque le tiene más fe a la gente, que es el mejor, y a veces no es así. ¿El sequito, dice usted? El más seco, sí. ¿Hace cuánto se dedica a sembrar Pejiballe? Como 15 años tengo. ¿Sí, fue pucha, tiene muchos años? Sí, ya me estoy haciendo viejo. ¿Le gusta, le gusta? Sí, ya en eso aprendí, ya eso es algo que uno sabe hacer. Entonces hay que seguir en eso, hasta donde Dios diga. Así que durante estos días aproveche para comprar Pejiballes y apoyar a los productores como Don Guillermo.